Hola, bienvenidos a un nuevo programa de curiosidades. Soy Sofía Alvarado y los voy a acompañar durante esta media hora. Para iniciar este programa tenemos una nueva propuesta que nos la trae Alejandro Ortega, que es uno de los creadores y cofundadores de Crick, que es una propuesta de grillos. Aquí tenemos a Alejandro. Alejandro, un gusto tenerte acá con nosotros. Un honor estar aquí y gracias por invitarnos. Alejandro, cuéntenos, ¿de qué se trata Crick? Bueno, Crick, primero que nada, quiere decir Costa Rica Insect Company. Entonces, el propósito de Crick es utilizar los insectos como base para diferentes alimentos. ¿Y cuáles insectos vamos a utilizar? En este momento les traemos el insecto estrella de nosotros, que es el grillo. ¿Por qué el grillo? Pues porque es el insecto más fácil de criar. Es el que tiene más contenido de proteína y es el que causa un menor impacto con el ambiente. ¿Nos puedes enseñar un poquito lo que nos trajo hoy? Porque nos trajo grillos. Vamos a probar grillos. Claramente estos grillos no son crudos. La idea con el grillo es venderlo como una harina, no como un grillo entero, porque claramente van a tener todos los televidentes, tanto como vos, van a tener la misma reacción cuando ven un grillo así de esta manera, entero. Este, no es como lo que uno está acostumbrado. Sin embargo, el 90% del planeta ya consume insectos de manera regular. Claramente es en la parte de Asia y en algunas partes de Costa Rica y, este, como por ejemplo los indígenas, en Guatemala, en México se da mucho consumo de este tipo de grillo, ¿verdad? Que es el aqueta domésticos. Ok, y ahora contanos por qué los grillos son tan, tienen un valor nutricional tan alto. Pues, los grillos y además otros insectos tienen un valor nutritivo sumamente alto que nosotros, como una sociedad desarrollada, no habíamos considerado, puesto que se consideraba algo como más antiguo. Los mayas y los indígenas, como te contaba, los utilizaban como fuente de alimento. Sin embargo, cuando los españoles vinieron a América, ese tipo de costumbres se veían como salvajes, como bárbaras y se dejaron de consumir. Sin embargo, los insectos son la especie más abundante en todo el mundo y en Costa Rica. Costa Rica cuenta con el 5% de la biodiversidad del mundo y la mayor parte de esto son insectos. Los insectos, como por ejemplo estos, tienen tres veces más proteína que la carne, por ejemplo. Tienen más hierro que la espinaca, un 15% más. Y tienen la misma cantidad de vitamina B12 que el salmón. O sea, tres súper nutrientes que ocupamos todos los seres humanos. Entonces, no importa cómo lo veas, si sos vegana, si sos carnívoro, por todas las partes estás consumiendo, desde el punto de vista nutricional, un súper alimento. Ahora, como lo estabas mencionando, entonces, además de que es un súper alimento, también el impacto al ambiente es muchísimo menor que el de las otras proteínas que se producen. Así es. ¿Cuál es el impacto ambiental con respecto a las res o a cualquier animal de pastoreo? Consume 2.000 veces menos agua, consume 12 veces menos alimento y consume, bueno, crea un impacto ambiental 100 veces menor con respecto a las emisiones de CO2 en la atmósfera. Esto es por la misma cantidad de peso, ya sea peso a base de grillo o peso a base de carne. ¿Cuál es la diferencia? Como te contaba, tienen tres veces más proteínas, entonces son tres veces aún más efectivos. ¡Qué bueno! Entonces, ¿qué le parece si pasamos a la prueba del grillo? Claro. ¿Cuáles quieres probar hoy? Hoy te traigo, bueno, estos grillitos que están aquí, ya están, el proceso que llevan, nada más para que no se asuste, no va a aparecer tripa, no va a aparecer nada. Ok, muy importante el dato. El grillo se consume en su totalidad y la ventaja es que ellos lo único que tienen es agua y alimento y luego el exoesqueleto, que es el que tiene todos estos nutrientes. Entonces, la idea es consumirlo en su totalidad. Tenemos estos grillos y como te lo digo, lo que pasaron fue por un proceso de producción de temperatura, los grillos hibernan y luego mueren. Entonces, no hay una muerte así como trágica para ellos. Eso es otra ventaja, ¿verdad? Porque aunque sean insectos, es parte de lo que nosotros queremos hacer. Siempre mantener esa sostenibilidad y el compromiso con el ambiente. En este caso, pasaron por ese proceso de congelamiento, luego el proceso de cocinado para eliminar cualquier residuo que pudo haber tenido de alguna otra bacteria para que no haya ninguna contaminación cruzada. Y por último, un tostado para que le dé el crujiente que vas a probar ahorita. Entonces, también te traje estos y te traje una versión especial, que esta es mi receta especial. A mí me encantó cuando lo probé. Como confititos, tienen caramelo. Tienen caramelo. Realmente a mí me supieron como palomitas la primera vez que lo probé y dije, qué rico, palomitas con caramelo. Entonces, aquí te traigo ya sea estos, que están un poco pegajosos. Eso es solo por el caramelo, si lo pueden ver aquí. No tiene ningún otro este, nada que lo haga que se pegue ni nada. Entonces, servite. Bueno, yo creo que primero voy a probar el que no tiene nada, porque si me sale feo, después me vas a ver a caramelo. Así todo, de una. Bueno, no sale tan mal. No, pero nada. Si se ven como palomitas. Te debo ser honesto. La primera vez que lo iba a probar, tuve dos sentimientos. Como cuando nosotros los estábamos criando, se volvieron como parte de nuestra familia y al mismo tiempo, tuve ese choque que puede tener cualquier persona en occidente, que es, ok, me voy a comer un insecto. Entonces, de eso surgió la idea de nosotros, de, ok, ¿cómo hacemos para aprovechar los nutrientes, aprovechar todo esto, esta sostenibilidad, que ese es nuestro punto principal como empresa? Y al mismo tiempo, que la gente lo empiece a consumir sin tener este choque. Entonces, ahí fue cuando tuvimos la idea de la harina, que es básicamente esto. Muy importante, los productos que nos van a ofrecer. ¿Y cómo nos podemos comer el grillo que no sea así entero? Pues, bueno, nosotros en Cric, esto es básicamente nada más algo que hacemos con, cuando la gente nos pregunta y la gente quiere experimentar cosas nuevas, diferentes, pero ese no es un producto que nosotros vendamos. Eso lo vamos a tener más adelante en nuestras ubicaciones, en Siquibres, vamos a estar trasladándonos ahí porque es un ambiente muchísimo más grande, vamos a tener capacidad para un millón de grillos. Entonces, ahí los vamos a invitar a que den un tour por la fábrica para que se den cuenta la limpieza que hay, todo el proceso que nosotros tenemos y, como parte de la experiencia, vamos a tener grillos enteros. Pero nuestros tres productos principales o líneas de producto son el polvo de grillo, que es este, básicamente grillo totalmente triturado, es 100% grillo. Este también lo vamos a tener a base de larvas, porque también tiene un contenido nutricional bastante alto. Y el siguiente producto es la harina como tal, que es una harina, así como se oye, con la que puedes diseñar diferentes productos, como por ejemplo, pancakes, pan, tortillas, productos de consumo diario, pero con un valor nutricional muy alto. Y la tercera es específico para atletas, con los cuales estamos desarrollando actualmente esta proteína. Entonces va a ser una proteína que va a sustituir la proteína normal. Ok, ahora probemos el que tiene caramelo. Ya para ir terminando. Eso es combo, porque son dos. Ah no, este no. Este se pegó. Es por el caramelo. Bueno, muchas gracias por traerme grillitos. Bueno, definitivamente sabe mejor con caramelo. Es una buena opción. Después vamos a ver snacks en los supermercados y en todas estas tiendas de grillos con caramelo. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Una propuesta bastante interesante, la verdad que no sabe mal. Y yo me imagino que los pancakes y todo lo que se puede hacer con sus productos va a saber increíble también. Entonces, muchísimas gracias. También quiero reconocerle que es un trabajo muy importante porque Dino tiene mucho impacto en el ambiente y a como vamos ahora es bastante importante tomar en cuenta todos estos detallitos. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a vos y solo para decirles que nos pueden encontrar en Facebook como CR Insect y en la página web click.tech. Vamos a estar lanzando una campaña de crowdfunding de igual manera para lograr acelerar esta producción y poder tener los productos disponibles para ustedes muy pronto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Bueno, hacemos una pausa comercial y ya venimos con más notas curiosas aquí en Curiosidades. Bueno, seguimos más curiosas después de haber probado grillos y aquí durante la pausa varios los probaron y estuvieron de acuerdo en que no saben tan mal. Pero bueno, vamos a pasar a otras notas. Si es que crearon unos guantes que traducen el lenguaje de señas en lenguaje verbal. La creadora Jalil Ayub se pone un guante negro antes de utilizar el lenguaje de señas. Después presiona un botón en su muñeca y un pequeño parlante traduce el mensaje. Este guante traduce el lenguaje de señas en lenguaje verbal para ayudar a las personas que no pueden hablar. Mi sueño con Bright Sign es que sea una extensión de los sentidos para las personas que quieran darle voz a sus sentimientos, opiniones, sin tener que buscar a alguien que los ayude, darles la independencia que necesitan y que puedan controlar su comunicación. Ella estima que cada par de guantes costará alrededor de 100 dólares y explica cómo funcionan. Esto es un guante de datos que está conectado a múltiples sensores que siguen los movimientos de la mano. Tiene sensores que miden cuánto se flexionan los dedos. Hay otros que miden exactamente dónde está tu mano en el espacio 3D. Toda esa información se transfiere a una computadora, justo aquí. Y una vez que yo haga una señal del lenguaje de señas, estripo este botón y traduce todos los movimientos a palabras que suenan por el parlante. También hay nuevos dispositivos que ayudan a los ciegos. La compañía Ford trabaja con una empresa emergente italiana para crear un dispositivo que ayuda a las personas ciegas a sentir el panorama a través de la ventana de los automóviles, convirtiendo la luz en vibraciones combinada con una descripción en audio. Se crea el escenario que los demás vemos por las ventanas de los automóviles. El año pasado Microsoft lanzó la aplicación gratis SingAll, que convierte a los teléfonos inteligentes en una cámara que habla. Tienes el poder de la independencia, literalmente en tu bolsillo, en tu celular, un aparato inteligente. Analistas dicen que la demanda tecnológica de poder ver y escuchar el mundo a nuestro alrededor solo puede incrementar. Y ahora nos vamos al fondo del mar Adriático, porque una vinería añeja sus vinos a 20 metros de profundidad. Como otras bodegas de vino, esta que se encuentra en Croacia añeja su vino, pero de una manera bastante particular. Su dueño dice que él y su socio empezaron a añejar su vino en una bodega debajo de la superficie del agua, específicamente en el mar Adriático hace 10 años. Lo hacemos a una profundidad de 20 metros, porque en la Bahía de Mali tenemos temperatura de 15 grados Celsius todo el año, en esa profundidad, y eso es perfecto para añejar el vino tinto. De hecho, Chegovic dice que el producto es mucho mejor que el que se añeja en una bodega normal. Pero lo único que nos seguía haciendo falta era la oscuridad, ya que a esa profundidad todavía llega luz, así que pensamos en maneras para guardar el vino debajo del agua. Así se nos ocurrió, la idea de guardar el vino en ánforas, cuando ponemos una botella dentro de una ánfora, la luz no le llega al vino. El vino se llama Navy's Mysterium, está hecho con una uva local y se deja en el fondo marino por al menos dos años. El vino se añejará por tres años antes de que esté listo para la venta, aún dentro de la ánfora que lo protegió de la luz bajo la superficie. Los expertos afirman que este vino submarino tiene características diferentes a los otros vinos de esa misma casa. La diferencia entre estos dos vinos es que, debido a como fueron añejados, este es más suave y redondo. Para el próximo año, Ivo le va a dar a sus invitados la oportunidad de sumergirse en sus bodegas en el mar Adriático para seleccionar el vino perfecto que acompañará su comida. Ahora vamos a conocer a una mujer que nos enseña todos los colores que realmente existen en el mundo. Es una artista que vive con una condición que se llama tetracromatismo y por esta razón puede ver más colores que los demás. Concheta Antico empezó a pintar desde que era una niña. Ella dice que siempre ha estado fascinada con los colores y que quería capturar en sus pinturas los increíbles verdes, rosados y azules que veía. Pero fue hasta hace mucho tiempo después que se dio cuenta que veía más sombras de las que la mayoría de las personas vemos. En 2012 fue diagnosticada con una condición bastante atípica, el tetracromatismo. Como otros tetracrómatas, ella tiene cuatro tipos diferentes de células cono en el ojo que le permite ver colores que para los demás son invisibles. Cuando ves el color rosado en las piedras o ves el lila en el agua, tú lo crees porque yo lo vi ahí. Entonces mi arte es una ventana para que todos puedan ver los verdaderos colores del mundo. El tetracromatismo afecta mayoritariamente a mujeres europeas. Sin embargo, esta condición no garantiza una supervisión según los expertos. En el caso de Concheta, cuando me preguntan por qué es especial, creemos que es porque ha estado pintando de manera continua desde los siete años. Ha trabajado, potenciado y utilizado esta condición. Y eso es lo que la diferencia de otros observadores que crecieron de una manera normal, sin enfatizar en los colores que los rodeaban. Todavía no está claro por qué esta mutación genética ocurre. Jameson dice que esta habilidad de ver más colores se ha relacionado directamente con el instinto de supervivencia. Los primates podían determinar si su pareja estaba enojada con solo ver el color de su piel. Las mujeres en tribus primitivas escogían la fruta con más azúcar basándose en los colores que veían. Al ver el color de la piel de las personas, en la mía, personas con más años, personas que no están bien, puedo saber que están mal con solo ver el cambio de color en su piel. También puedo saber si están muriendo porque tienen un color diferente. También puedo saber cuando mis hijos están enfermos porque puedo ver el cambio de color en su piel. Jameson también afirma que esta habilidad ya no es determinante para sobrevivir, pero sigue estando presente en el genoma de algunas personas. Para Antico, esta condición visual le permite trabajar como una traductora de colores que le muestra a las personas los verdaderos colores del planeta. Un museo en Estados Unidos muestra la historia de los niños y niñas que sobrevivieron a una guerra. Es un museo joven, así como las piezas centrales de su exhibición. El Museo de la Infancia en la Guerra en Washington, D.C. muestra los objetos personales, documentos y las historias de niños y niñas que crecieron durante la guerra. Entre los sobrevivientes está Melina, quien llegó a Estados Unidos solo con la ropa que llevaba puesta. Somos refugiados de Bosnia. Llegamos aquí en 1993. Tengo un gran apego con un objeto que traje conmigo desde mi país. Es una cobijita que traje a este país, así como una bolsa de plástico y un oso de peluche. Realmente feo que le entregué a mi hija, pero realmente aprecio todas esas cosas. El museo le da una oportunidad a los sobrevivientes más jóvenes de compartir sus historias con el mundo. pero solo cuatro miembros de su familia sobrevivieron, Polly, sus dos hermanas y su madre. Trajo un reporte de historia de la guerra que una amiga de mi sobrina hizo en su escuela. Es importante traerlo y compartirlo con todos aquí, porque es muy importante crear conciencia sobre la infancia en la guerra. Yo soy una de esas personas que ha experimentado a través de la guerra. Durante el régimen de los Jéremes Rojos en los años 70, yo tenía cinco años. Desde su inauguración, el museo ha recolectado objetos de los niños y niñas que han experimentado la guerra desde países como Siria hasta Ucrania, y ha mantenido contacto con sobrevivientes de Camboya y Bosnia, que ahora viven en Estados Unidos. El fundador del museo quiere colaborar con otros museos para establecer una presencia más permanente en el país norteamericano. Espero que este evento sea el primero de muchos, que realizará nuestra presencia en todo el país, y que a cualquier parte que vayamos nos reconozcan como un proyecto universal. Los sobrevivientes dicen que su experiencia es universal, así como su mensaje para los visitantes. Tal vez no pueden leer lo que está escrito o entender las emociones que expresan, pero pueden ver las zapatillas de ballet, el juguete. Su mamá les puede explicar que los niños sufren la guerra. Debemos saber esto, estar conscientes y evitar ir a la guerra. A pesar de la importancia de mostrar el lado de la historia de los menores que pasaron por una guerra o cualquier otro acto violento, los sobrevivientes afirman que es más importante protegerlos para que nunca tengan que enfrentar situaciones como estas. Hacemos nuestra última pausa, pero ya venimos con notas curiosas de salud. La primera va a ser cómo evitan que se esparza la malaria, evitando que los mosquitos se reproduzcan. Como les venía diciendo antes del corte, vamos a entrar con los temas de salud. Y es que modificar mosquitos genéticamente para evitar que la malaria se siga esparciendo en el mundo. Los mosquitos que esparcen la malaria han matado un estimado de 429 mil personas cada año, muchos de ellos niños. Por eso, este nuevo método de matar poblaciones de mosquitos ha llamado la atención de muchos. Los científicos del Colegio Imperial de Londres se las arreglaron para eliminar una población de mosquitos que se criaron en un laboratorio utilizando la genética dirigida. El profesor Andrea Crisántico dirige la investigación. La genética dirigida es una solución técnica que permite que una modificación genética se esparza de un individuo a toda una población. Esta modificación es interrumpir un gen que determina la diferenciación sexual. De esta manera, si se destruye este gen, los mosquitos se desarrollarían entre una hembra y un macho, lo que llamamos un mosquito intersexual, por lo que los individuos no podrán morder, poner huevos, por lo que no se podrá reproducir. Esa característica de no poder reproducirse se esparcerá en las poblaciones de mosquitos, provocando la muerte de hasta la onceava generación. La gran pregunta es si ese gran éxito se puede replicar fuera del laboratorio. Estamos listos para mover estos mosquitos modificados a un lugar más grande que imita el ambiente tropical. Para cuando completemos esta fase, es crucial recoger toda la información posible para elaborar regulaciones de seguridad, estabilidad, la habilidad de la genética dirigida de pasar a otra especie. Los científicos dicen que asegurar al público sobre la seguridad de esta técnica tan poderosa es indispensable. Se espera que esta genética dirigida se pueda probar fuera de una instalación controlada en unos 5 o 10 años. Es urgente que se desarrollen nuevas técnicas para enfrentar la malaria. Según la Organización Mundial de la Salud, el progreso global para enfrentar esta enfermedad no se está dando. De la malaria pasamos al cáncer. El estadounidense James Allison y el japonés Tatsuku Honjo obtuvieron el premio Nobel de Medicina por sus avances en la lucha contra esta enfermedad. El estadounidense James Allison y el japonés Tatsuku Honjo ganaron el premio Nobel 2018 de Fisiología o Medicina por descubrimientos que cambian la forma como aprovechar y manipular el sistema inmunológico para combatir el cáncer. Comencemos por una metáfora resumida. Se trata de la interferencia con los frenos de nuestro sistema inmunológico como un medio para desatar esta defensa y aprovecharla para desarrollar el tratamiento del cáncer. El trabajo de los científicos en la década de 1990 ha llevado rápidamente a nuevas y drásticamente mejoradas terapias para cánceres como el melanoma y el cáncer de pulmón, que anteriormente habían sido extremadamente difíciles de tratar. No significa que todos se curarán. Por lo tanto, hay personas que fueron tratadas por melanoma maligno durante un periodo de 10 años y la curva simplemente permanece. Sobreviven, no vuelven a desarrollar cáncer. Allison, profesor en el Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas en Estados Unidos, trabajó en una proteína conocida como CTLA-4 y se dio cuenta durante su trabajo de que si ésta pudiera bloquearse, se liberaría un freno, liberando células inmunológicas para atacar tumores. Honjo, profesor en la Universidad de Kioto, descubrió por separado una segunda proteína llamada PD-1 y descubrió que también actuaba como un freno del sistema inmunológico, pero con un mecanismo diferente. Gonzalo Abarca, Voz de América. Y con eso terminamos los temas de salud. Ahora la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, reconoció los esfuerzos de Costa Rica para la prevención y la erradicación de la apatridia, es decir, la existencia de personas que no han sido reconocidas como nacionales por ningún país. Por ser el primer país en el continente americano en poseer un reglamento y un procedimiento para la determinación de la condición de persona apátrida, este organismo de Naciones Unidas reconoció a esta nación centroamericana. Este es un momento propicio para reconocer a Costa Rica como un estado comprometido con los esfuerzos internacionales y regionales, el cual de manera decidida ha llevado adelante diferentes iniciativas que han permitido no solamente prevenir la apatridia, sino también disminuir su riesgo y determinar los casos de apatridia, proteger a las personas declaradas como tales y brindarles una solución duradera. Recordemos que Costa Rica fue el primer país latinoamericano en otorgar nacionalidad a una persona apátrida en una acción en la cual estuvo involucrado el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Tribunal Supremo de Elecciones, tras reformarse el reglamento de opciones y naturalizaciones del registro civil. La beneficiada con este cambio fue doña Eloisa Castro Méndez, una mujer de 69 años, que enfrentó muchas dificultades por no tener un documento que la identificaba como ciudadana costarricense. Como le digo, a mí nunca se me va a olvidar porque yo ahora soy la mujer muy feliz de saber, digo yo, que si me enfermo, en que no tenga el seguro me tienen que ver, porque ya tengo mi cédula y que les tocó el corazoncito, verdad, para ayudarme, porque yo decía, yo decía, pero cuando, cuando Dios, cuando voy a tener mi cédula, ayúdame padre, le decía yo, y yo de por rato me quedé así, yo le decía, algún día la voy a tener, algún día la voy a tener, y un día ya nos llamaron de la Casa Amarilla, lo que teníamos que hacer. En el caso de Costa Rica, las autoridades destacan que el reconocimiento respalda el sentido de interés y absoluto compromiso del Estado en la prevención del surgimiento de nuevos casos de apatridia, la identificación y protección de las poblaciones apátridas, así como las resoluciones de las situaciones existentes. Somos el primer país en el mundo, por lo menos en Latinoamérica, en que otorgamos una nacionalidad a una persona declarada en condición de apatria. Y que esta lección también puede ser compartida con otros países para que se le demos el paso y que en el futuro no tan lejano, no exista una sola persona en el mundo que no tenga derecho, que se le niegue el derecho a una nacionalidad. Vale la pena destacar que en octubre de 2019 se celebrará la reunión mundial de alto nivel sobre apatridia en Ginebra, Suiza, y las autoridades de Costa Rica confían que los avances y logros alcanzados conlleven a su certificación como un país que radica efectivamente este riesgo social. Y así llegamos al final de curiosidades, fue un placer acompañarlos durante esta media hora y mostrarles estas notas curiosas y en especial los grillos, la harina de insectos. Bueno, nos vemos en una próxima edición.